En marco al segundo aniversario de la consagración de la parroquia Santuario Señor de la Soledad, el pasado sábado se realizó la procesión Paseo del Señor de la Soledad por el frentes calles y barrios de la ciudad de Huaraz Estamos recordando el segundo año de la consagración del Templo de la Soledad Y un día como hoy hace dos años se consagró el templo Y estamos visitando los diferentes barrios para llamar a la fe, a la feligresía Para que haya más cariño y más amor hacia el Señor de la Soledad El Señor de la Soledad junto a sus feligreses, grupos parroquiales y saumadores Recurrieron por la calle Atusparia, pasando por el Permito del Campo Deportivo del Barrio de Villón Alto Para luego pasar por Prolongación Simón Bolívar y retornar a su iglesia en horas de la noche Sí, por esta vez nos andamos recorriendo demasiado largo Pero de todas maneras, estamos queriendo, a voluntad de los señores que estamos acompañando Estamos llevando esta procesión con todo cariño Saludos hoy, nuestro cántico de día Entre cánticos y rezos, los feligreses acompañaron al Señor de la Soledad en esta procesión Que por segundo año consecutivo salió de su templo para recorrer diferentes calles y barrios de Huaraz Así mismo informaron que mañana Miguel Quiñones ofrecerá un concierto en la parroquia del Señor de la Soledad Y también el 19 de julio a las 7 de la noche Será la misa central por el segundo año de consagración de la parroquia Santuario del Señor de la Soledad ¡Gracias!